Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en este Camino al Millón de Dólares con muchísima experiencia, totalmente relatando todo lo que está pasando y cuando está pasando. Esta semana le llamo yo el poder de ser flexible. A veces, forzas al equipo, llega un momento en que la gente se está cansando, está quebrando, está tronando y necesitas aprender a ser flexible. A ser flexible como una palmera. Una palmera es flexible, resiste la fuerza del viento cuando está al lado del mar, ¿no? Es flexible, es flexible, no se rompe, no se rompe. Entonces, una de las lecciones importantes esta semana del Camino al Millón de Dólares es que la meta no se está moviendo, el millón está ahí, millón de dólares en ventas, llevamos muy poco comparado con todo el tiempo que hemos invertido, pero hay que ser flexibles. Si ahorita estamos terminando, ya se está acabando este espacio y lo que tenemos que pensar ahorita es que la flexibilidad es importante. Ojo, no la renuncia, ojo, no la mediocridad. Necesitas ser flexible, es decir, ¿sabes qué? Esto nos va a llevar 10 días y tal vez nos va a llevar o 7, o tal vez nos va a llevar 12. Si nos va a llevar 12, ¿cómo podemos ser flexibles? ¿Cómo quitamos cosas? Porque tenemos una fecha límite. Entonces, ¿cómo podemos quitar cosas y ser flexibles? Y tal vez dices, es decir, quiero salir con la mejor versión de esta nueva empresa, quiero sacarlos mejor, las mejores cosas. Y esta semana aprendí algo que es el MVP, Minimum Viable Product, el producto viable, el producto que puede ser el mínimo producto viable que puedes tener. Y eso es una buena lección. Y eso me ha enseñado ahorita a ser flexible. En este camino al millón de dólares necesito aprender a ser flexible, 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 en muchas áreas. O sea, trabajando con tantas personas tan expertas, la gente dice, no se puede. Yo digo, sí se puede, nada más que ser flexibles. Entonces, en lugar de tener la presentación perfecta de 15 minutos, tal vez tengo una de 5 y soy flexible. Y mi D era 15. Entonces, tengo que ser flexible. O tal vez este, tal vez este producto que teníamos no está al 100%. Entonces, tengo que ser flexible, inclusive, para ver, ok, esto tengo que moverlo así. Esto tengo que ajustarlo así. Tengo que irme dando cuenta cómo ir haciendo este tuning, este tune, 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 tuning, para que de manera efectiva puedas, puedas ir caminando. Así es que el día de hoy en el camino al millón de dólares, la lección es ser flexible. Y mis lecciones se repiten mucho. Quiero decirte que se repiten porque tal vez no soy tan inteligente como muchos solo son. Yo tengo que repetirme muchas veces la lección para ver ahora qué nuevo ángulo tengo. ¿Cuál es el nuevo ángulo que tengo de esto? ¿Cuál es el nuevo ángulo que tengo de esto? ¿Cuál es el nuevo? Y tal vez te he dicho muchas veces que debemos ser flexibles. El año pasado, en medio de toda la pandemia y todo lo que pasaba, decía, hay que ser flexible, flexible, flexible. Y ahorita lo vuelvo a repetir. Hay que ser flexible. Y yo mismo soy flexible. No mediocre, no entrar en una zona de confort, sino ser flexible para entender el cambio. Y no necesariamente lo que yo pienso, lo que pensar una persona es la única forma. He aprendido que para resolver un problema, por lo menos hay seis opciones. Y créeme, a veces nada más veo una y con trabajos en el equipo vemos dos. Pero sé que ahí hay cuatro más. Y a veces tienes que parar y buscar cómo encontrar esas opciones para ser flexible como una palmera. No renunciar y no quebrarte. Te mando un gran abrazo. Ya sabes, dale click a la campanita, prende las notificaciones, compártenos tus comentarios y por favor, por favor, pregúntanos qué te gustaría, qué más te gustaría. En todos estos programas que tenemos para ti, todo este contenido, en Ser Prendedor Culebro, para que lo puedas compartir con más y más personas. Te mando un gran abrazo. Bendiciones a todos.